Les contamos ahora que los restos de los seis soldados asesinados por una columna terrorista en el Braem llegaron hasta el cuartel 9 de diciembre perteneciente a la 31 Brigada de Infantería en Huancayo. Antes de ser velados, estos valerosos militares recibieron un homenaje póstumo de parte de sus compañeros de promoción y superiores. Luego de la misa en la Catedral de Huancayo, los cuerpos fueron paseados por 20 cuadras desde el centro de la ciudad hasta el cuartel como última despedida antes de ser enterrados como héroes. Bueno, y lo que se sabe es que el jefe de Estado, Yanta Humala Tazo, viajó hasta la ciudad de Huancayo y también el ministro de Defensa, quien esta mañana participó de estos homenajes que se realizan en honor y memoria de estos valerosos soldados que fallecieron en esta cobarde emboscada un día antes de las elecciones generales del domingo. Así es, ahí vemos justamente la misa en la que también participó el ministro de Defensa ya que Malakibi, él ha acompañado a los familiares de las víctimas de esta emboscada. ¡Gracias!